Sus ojos negros y agudos me atravesaron el alma Yo pedí rendición, pero en mi boca se congregaron sus besos Su lengua me quemaba como pequeños cuchillos de fuego profundo estilosos No conocí abeja más pura ni proveniente salvaje Fui como un toro furioso a devorar sus senos redondos Y establecí machín y guarida para vigilar su hermosura Sus ojos negros y agudos me atravesaron el alma Yo pedí rendición, pero en mi boca se congregaron sus besos Su lengua me quemaba como pequeños cuchillos de fuego profundo estilosos No conocí abeja más pura ni proveniente salvaje Fui como un toro furioso a devorar sus senos redondos Y establecí allí mi guarida para vigilar su hermosura Sus ojos negros y agudos me atravesaron el alma Yo pedí rendición, pero en mi boca se congregaron sus besos Su lengua me quemaba como pequeños cuchillos de fuego profundo estilosos No conocí abeja más pura ni proveniente salvaje Fui como un toro furioso a devorar sus senos redondos Y establecí allí mi guarida para vigilar su hermosura Música 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 Música